Realidad virtual El día bajo tu piel la presión Lo que en toda niñez se soñó Yo, donde estoy, donde me encuentro Dicen que estoy dentro, aquí el juego no se juega Se vive, se va sintiendo, como sube la adrenalina Acelera el cuerpo, debes defenderte Con tus propios movimientos, rápido, lento Bajando y subiendo, bienvenidos al futuro De los videojuegos, juego y puedo serlo El solo jugar lo mejor pa' luego Mantengo el nivel alto desde luego Realidad virtual, un mundo nuevo Donde jugar y dejar de soñar Para vivir en él, sabiendo que ya Volverás a ser, y el tiempo Aquí no pasa, se paró el reloj Estaba nublado, pero a las dos son Miro los caminos sin saber qué dirección Será la buena y me lleva la acción yo De cero a cien acelera mi corazón Si puedo ser piloto de carreras o explorador Seré el mejor jugón, salvar el mundo De una invasión, le, 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 let's go, conexión Piso el infierno, cargo el arma, viajo Lo estoy sintiendo dentro, siento algo Mi cuerpo listo al cien por ciento y lanzo Mi meta al mundo, donde yo se mando Realidad virtual, un mundo nuevo Donde jugar y dejar de soñar Para vivir en él, sabiendo que ya Volverás a ser, y el tiempo Aquí no pasa, se paró el reloj Estaba nublado, pero a las dos son Miro los caminos sin saber qué dirección Será la buena y me lleva la acción yo Talana, 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 talana HALA Talana, talana Talana, 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 talana Enci�кой tell, mi cuerpo, lo Yo, yo Talana, 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 talana Talana, talana, talena, talana, 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 talana Talana, 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 talana Para vivir en다고, lo Solacряjo 기분도 de a agregar